¿Qué dice el público? Siempre la misma conclusión, no hay nada peor que la jubilación. Una rabia, una rabia por la injusticia, la justicia que se cometía. Una sensación tremenda venir en un avión, mamá viene, es un ataúd. Y la opinión pública de Chile, ¿saben que don Francisco era mujeriego? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. El día de hoy haremos un recorrido por la vida y curiosidades del inigualable e inolvidable don Francisco. Así que quédate y acompáñanos. Don Francisco, Mario Kratzenberg. Kreuzberger. En alemán, si lo quiere decir en inglés, aquí dirían Kreuzberger, ¿verdad? Si lo quiere decir en chileno, ahí me dicen Cruz Verde. Cruz Verde. Señores don Francisco. Pero antes de comenzar con el video, me gustaría recordarte que, si aún no estás suscrito a nuestro canal, ahora es el momento de que lo hagas, ya que eso nos ayuda a que sigamos subiendo más y mejor contenido. Y además tú no te pierdes ninguno de tus videos favoritos. Ahora sí, sin más preámbulo comenzamos. Traicionarte. Toda la historia, todo lo que ocurrió hasta que se reencontraron en Chile. Mi padre llegó, si no me equivoco, en diciembre del 39 y yo nací en diciembre del 40. Mario Luis Kreuzberger Blumenfeld, mejor conocido como Don Francisco, nació en diciembre de 1940 en Talca, Chile, de padres judíos alemanes, Erich Kreuzberger y Annie Blumenfeld. En el momento, porque estaba exactamente en el holocausto, en el 41-40. Claro, ellos eran alemanes y durante el holocausto mi padre fue llevado a un campo de concentración. La persecución debido al origen de sus padres fue lo que los llevó a emigrar a América Latina, más específicamente a Chile, pues se dice, huían de la caótica situación en Alemania, dato que fue puesto en duda por muchas personas. Mis padres son sobrevivientes del holocausto. Mi madre llegó antes que mi padre, desde Alemania a Chile. Don Francisco dijo en muchas ocasiones que no hablaba mucho con su padre, por lo que muchos decían que no podía estar seguro de que su padre formó parte del llamado evento bélico mundial. Haber creado una historia en torno al paso de su padre por un campo de concentración y que no solo sea muy difícil de creer, sino además imposible, porque el campo de exterminio no existía en la fecha que él ha mencionado. Porque yo tenía una equivocación con respecto a la historia de mi padre, porque mi padre nunca quiso hablar de eso. Paralelamente a que él estuvo en el campo, se venía a Chile. Mi papá después fue a un campo de trabajo en Inglaterra. Cosa que se confirmó luego, pues su padre estuvo en el campo Buchenwald, siendo el prisionero número 27.170. Que mi padre estuvo en el campo de concentración de Buchenwald. Yo pensaba que era en Bergen Belsen, porque mi padre nunca quiso hablar de eso. Por su lado, la madre de Mario Luis era una cantante clásica, que impartió sus conocimientos con el adolescente, encontrando éxito en el escenario como actor, animando eventos de su comunidad, llegando a actuar en los espectáculos del Club Israelita Maccabi. De un personaje que yo hacía, que era un judío alemán, que no sabía hablar castellano, que hacía un stand-up comedian, que ahora es muy moderno. En este lugar nació el personaje Don Francisco Sisiggen González, un judío alemán que contaba chistes, con una personalidad demasiado coqueta, que tiempo después, cuando ingresa a Canal 13, da origen a su seudónimo, Don Francisco. Si yo hacía eso, contaba lo que pasaba en la historia de la semana, en la política, la gente se reía a veces. Fue en ese mismo club donde conoció a Teresa Ronsenblum, conocida como Temi, con quien se casó y tuvo tres hijos, Patricio, Vivian y Francisco. ¿Cuál es la fórmula para tener un matrimonio tanto tiempo juntos los dos? Tengo que vivir y dejar vivir, tener empatía con el otro y ponerse en sus zapatos. Primero que todo, quererse, porque si uno no se quiere, no resulta. Y los dos, quererlo hacer lo mismo. ¿Estás orgullosa de la familia que ha formado? Justamente, muy orgullosa. En Chile, sus padres se desempeñaron como sastres, el cual suponía un negocio familiar, por lo que su padre lo envió a la ciudad de Nueva York en 1959 para estudiar sastrería y con 21 años. Mientras cursaba para diseño de vestuarios, se dio cuenta que su pasión era la televisión. Está relacionado con las comunicaciones, que soy como un enfermo de todo lo que tiene que ver con la televisión, la radio, las redes, con todo eso, y con mi familia. Claro. Ha sido una... A su regreso a Chile, pasó un año aprendiendo los aspectos técnicos de la televisión en la Universidad Católica de Chile, en Santiago. Argentina y Chile eran las opciones, y Chile fue la primera elegida para la Copa de 1962. En ese entonces, este medio de comunicación recién comenzaba sus transmisiones en Chile, y su desarrollo se produjo tras la realización en el país de la Copa Mundial de Fútbol de 1962. Pasó un año esperando fuera de la oficina de Eduardo Tironi, director ejecutivo de Canal 13, en el año 1962, para hablar de sus proyectos, hasta que éste le brindó una oportunidad de trabajo. El primer programa que Mario hizo en Chile, Chogu Dominical, mira, duraba una hora, agosto de 1962. Dicha oportunidad fue, conducir Chogu Dominical, programa que debutó en agosto de 1962 y estuvo al aire menos de un mes, tras lo cual, Mario fue despedido. Fue gracias al reclamo del público, que Mario Luis fue recontratado y Chogu Dominical volvió a las pantallas. En el año 1965, se tuvo una de las primeras semillas del programa como lo llegamos a conocer, pues el Chogu se presentó en los días sábados, por lo que su nombre cambió a Sábados Gigantes, sí, con la letra S al final. Gran Chogu Dominical, con el cual se empieza a escribir la historia de Don Francisco en la televisión. Sí, dura pocas semanas, porque después empieza Sábados Gigantes, pero en lo que tú ves... Originalmente de ocho horas de duración, el programa era una mezcla de música, baile, comedia, diario de viaje, juegos, noticias y entrevistas. El 25 de julio, a nuestros Sábados Gigantes, como siempre desde las tres de la tarde. Nuevos concursos, premios realmente millonarios, estará con nosotros este sábado... Reciben el aplauso del público presente, porque ellos son los agraciados de esta semana. Con los años, el espectáculo se redujo a un formato de tres horas. Digamos alegría, digamos juventud, en el más puro estilo del plan gigante. Aplauso para los muchachos. A Don Francisco le gustaba hacer bromas, por eso en su programa se hacían chistes y burlas a menudo. Por lo cual los medios chilenos lo criticaron masivamente, pues lo acusaron de no ser profesional y de burlarse de los concursantes y público de su programa. Yo lo hice más o menos bien, me dieron un poquitito más porque me conseguí un auspicio, entonces tuve como una hora y media, dos horas, hasta que al final estuve más de 20 años haciendo ocho horas en la tarde. Don Francisco y su programa también se caracterizó por su neutralidad en cuanto a la política se refiere, pues logró evitar influencias políticas en su espectáculo. Aún así, fue cuestionado por mantener su programa en plena dictadura en los 70 y por la constante aparición de figuras de esa naturaleza en sus programas. También ha sido un articulador político y un articulador de poder a lo largo, por lo menos de la historia reciente del continente, partiendo, digamos, desde la dictadura en adelante. Entonces, suma un montón de elementos que lo vuelven mucho más atractivo que solo un animador de televisión. A pesar de las críticas, el programa tenía buen rating, por lo que continuó siendo transmitido. Hemos quedado con la idea de hacerlo ganar a don Francisco en humanidad. O sea, ponerlo en el centro de la burla por parte de Mandolino. Fue en ese entonces que Mandolino se sumó al programa con la intención de invitar al público a simpatizar con don Francisco y aunque por un tiempo no fue aceptada la idea, pronto se convirtieron en una dupla poderosa. Por lo que, por esos años, don Francisco participaba junto al cómico y cantante Mandolino en el espacio de Sábados Gigantes, donde don Francisco era interrumpido constantemente con las bromas de Mandolino y juntos interpretaban también la canción Oiga, Don Francisco. Vamos a presentar hoy día nuevamente otro de nuestros show estelares bajo la dirección de Gonzalo Bertrán. No, no, escucho muy bien, ¿me entienden? ¡Que se retire! ¿Y para qué quiere que lo mire? Las rutinas de la dupla fueron éxito. Don Francisco y Mandolino hicieron presentaciones más allá de Sábados Gigantes. Y cuando el conductor se fue a Miami para internacionalizar su programa, su amigo se fue con él, por lo que eran muy cercanos. Armando Navarrete visitó el programa de Vasco Mulián, sin Dios ni ley, donde tú también fuiste. Salud. Donde se refirió a las diferencias de su padre con don Francisco y aseguró que si llegaba al funeral lo iba a echar. ¡No! Sí, él se portó muy mal con mi padre, dijo Sebastián, quien además contó que su hermano es ahijado del animador. A comienzos de la década de 1980, Sábados Gigantes dio paso a la realización de un nuevo programa con formato nocturno y conducido por don Francisco, Noche de Gigantes, que fue transmitido en Chile desde 1980 hasta 1987 y en los Estados Unidos desde 1988 hasta 1993. Señoras y señores, y ahora con ustedes, don Francisco. Según Navarrete, Mandolino, los problemas entre don Francisco y él empezaron por el cansancio que traía el trabajo en los programas para ambos. Pero el quiebre se produjo en 1991 porque Navarrete se fue a la cadena Telemundo para hacer su propio programa. Efectivamente, Mandolino terminó abandonado, o sea, yo creo que eso es real, es absolutamente real, él lo dijo muchas veces. El espacio de Navarrete no resultó y aunque Mario dijo que siempre sería bienvenido de vuelta, la amistad con don Francisco se acabó para siempre. Porque él dice que siempre considere que era una muy buena persona y que era un artista, un tremendo talento. Jamás tuvimos discusiones con él, estuvimos separados por cuestiones profesionales, pero en el fondo éramos distintos. La leyenda dice que don Francisco y Armando Navarrete, Mandolino, se separaron con una tremenda pelea. Luego no se hablaron más y el comediante cayó en la ruina, siendo este conflicto el más recordado de la televisión chilena. Y resulta que Mandolino, más que a la rutina, lo único que quería era ver a don Francisco, fuera de pantalla, fuera del escenario. Y don Francisco nunca permitió eso. Diez minutos antes y ahí hicieron una pasada rápida y salieron al escenario. Don Francisco también se enfrentó a un gran desafío al decidir la internacionalización de su popular programa. Joaquín Blaya, en ese entonces máximo ejecutivo de la cadena conocida actualmente como Univision, le da la oportunidad a Mario de ingresar a la televisión hispana de Miami, Florida. Sí, lo de Blaya. En 1986 en marzo, el primer piloto que no salió. El primer piloto ese no salió nunca al aire, no que estos problemas y Joaquín Blaya que era el presidente de la compañía dijo no, este no puede salir. Así que hicimos un segundo que sí salió al aire. En 1986 se transmite el primer sábado gigante para el público latino de Estados Unidos. Así hasta 1988 esta versión del programa fue presentada por el actor cubano Rolando Barral siendo coanimada por Don Francisco quien en ese entonces era un desconocido para ese público. Algo que cabe destacar es que a solo 8 semanas de empezado el programa Sábado Gigante se salvó de ser cancelado en Estados Unidos gracias a la canción de la colita que aparecerá nuevamente más tarde en este video haciendo que Don Francisco fuese recontratado ahora con la mitad del sueldo. ¿Sabes en cuánto quedó Lilia Estefan? 50 dólares. 50 dólares por premio. Durante el periodo de 1986 a 1992 y especialmente luego de la salida de Rolando Barral Don Francisco debió viajar constantemente entre Miami y Santiago de Chile para realizar dos versiones de su programa. Quería hacer cosas nuevas entonces yo dije ¿cómo no lo voy a dejar? al principio me costó mucho primero iba a venir por un año después eran dos años después eran cinco años y ahora ya llevamos acá 33. También durante la década de los 80 se contaba con la participación del fallecido Pepe Yeruba quien fue coanimador de Sábado Gigante siendo brazo derecho de Don Francisco personaje que fue víctima de falsas acusaciones por lo que no pudo renovar su contrato y continuar trabajando junto a Mario. Pero venga para acá Pepe venga, venga, venga Pepe me gustaría conversar con Pepe Yeruba le vamos a dar un fuerte a nuestro programa ¿cuántos años Pepe? Octava temporada entramos ya a los nueve años. Desde 1994 decide radicarse en Estados Unidos y producir Sábado Gigante donde se eliminó la cese de su nombre original llevándolo a lo que todos conocemos y seguir al frente del envío desde allí. Cuando estábamos grabando una parte de Sábado Gigante en el Teatro Carlos Cariola este joven a quien yo invité hoy día me vendía unos berlines pero como es habitual en mí yo nunca tengo plata para comprar nada. A fines de la década de los 2000 el programa entra a los registros del récord Guinness como el programa de variedad con más horas de transmisión más de 14.000 horas en sus 50 años de vida marca que luego fue superada por programa Silvio Santos 192 Sábado Gigante recibe por primera vez el certificado como récord Guinness programa más longevo de la historia de la televisión mundial Carlos Martínez representando el libro de los récords 22 años después nos entrega el último certificado El programa no se limitó a Estados Unidos se transmitió en decenas de países a través de la cadena de televisión por cable en español Univision después de 53 años en el aire Sábado terminó en septiembre de 2015 contando con la inasistencia de Don Francisco en una única vez Nunca falté un programa fui con neumonía fui con diferentes cosas a trabajar pero cuando murió mi madre tuve que ir a buscarla a Alemania en algunos momentos he llorado y no lo he podido contener pero traté de contener El fallecimiento de los padres de Don Francisco son de los recuerdos más dolorosos del conductor pues antes de morir su padre sufrió de Alzheimer y no lo reconocía ni cuando miraba el programa de Sábado Gigante Mi papá mi mamá falleció el año 1974 muy joven a los 59 años y mi padre falleció a los 96 años aunque no supo porque tenía Alzheimer el año 2000 y por otra parte con su madre tuvo que viajar a Alemania causa de su única ausencia en Sábado Gigante Luego de la pérdida compuso la canción Si volviera a ser niño otra vez en honor a su madre después del fin de Sábado Gigante Don Francisco emigró a Telemundo donde animó Don Francisco Te Invita entre 2016 y 2018 programa de conversaciones similar al Don Francisco presenta que conducía en Univision Y crear memorias comer las cosas ricas Ahora falta una hora para la Navidad Tomen asiento por favor Durante 2017 y 2018 animó junto a Martín Cárcamo su nuevo programa que dice el público de Canal 13 que reúne los mejores momentos de Sábado Gigante Una amiga ¿Es como su bolola? Bueno vamos a ver ¿Cómo vamos a ver? ¿Es su bolola o no es su bolola? No, no es ¿Pero quisiera usted que fuera? Por supuesto Desde agosto de 2021 se unió al elenco de Cianan en Español para conducir el programa de fin de semana llamado Don Francisco Reflexiones He estado un año en cuarentena prácticamente He tenido la oportunidad de reflexionar sobre muchas cosas de la vida Y parece que no hay señas de retiro Además también ha demostrado enojo respecto a las constantes noticias de su supuesta muerte Lo peor que alguien puede hacer es jubilarse Yo creo porque es como colgar el alma Don Francisco tiene un gran legado pero el que más orgullo le trae es la creación de la Teletón en septiembre de 1976 estando de viaje en Estados Unidos Ve de casualidad el telemaratón presentado por el comediante estadounidense Jared Lewis programa que le llamó profundamente la atención a Mario Esas gracias a la vida porque tuve la gran oportunidad el privilegio de poder estar 44 años participando de esta campaña de la Teletón para mí es muy importante agradecerle a todo Chile por haber estado presente en estas cuatro décadas Por lo que decidió hacer algo similar con enfoque a ayudar a los niños minusválidos Tras la decisión propuso la idea al directorio de la sociedad y se comprometió a recaudar un millón de dólares para ellos El Teletón es su legado ¿verdad? Es creo lo más importante que yo he hecho en las comunicaciones Desde su inicio en diciembre de 1978 suman aproximadamente más de 436 millones de dólares Las décadas que lleva la Teletón se ha utilizado para otros grupos de poder y económicos que han sido parte del directorio Todo con el visto bueno de don Francisco Si uno suma y resta los gastos los sobrepagos etc. los niños de la Teletón terminan recibiendo según lo que él comenta alrededor del 20% Este fue el impulso al desarrollo de la Fundación Teletón que ha sido tomado por otros países latinoamericanos y a pesar de que ha sido una buena obra esta no se ha salvado de las polémicas pues Laura Landaeta mencionó que solo alrededor del 20% era utilizado para el propósito que se le vendía al público No era venganza sino que era una rabia una rabia por la injusticia la injusticia que se cometía con un hombre que fue leal un hombre que dio todo Durante la transmisión del programa muchos vinieron y muchos se fueron Algunos se despidieron del programa con sonrisas y cariño y otros quedaron con un sentimiento de traición amargo de los cuales se refirieron al conductor como alguien con mucho ego y poco corazón Entre los últimos podemos mencionar al Chacal de la Trompeta quien con una capucha negra aire de complicidad y misterio se encargaba de dictaminar si las personas que asistían al programa tenían talento o no A pesar del gran papel que cargaba este personaje la identidad bajo esta capucha era Leonardo Núñez que por 20 años formó parte del programa de Don Francisco fue despedido de Sábado Gigante en el 2013 de forma injustificada según dicen por viejo No tuve la mano protectora de Don Francisco nada más entendieron entendieron que su papá ya fue dejado de lado por viejo Francisco del 28 de diciembre del mismo año o sea yo soy un día mayor que él y yo salí por viejo Otra que se quedó con muy mal sabor de boca fue Nancy Guerrero la mujer que marcó territorio en Sábado Gigante en 1999 donde fue partícipe de varios sketches de humor que se desarrollaban en el espacio de Don Francisco Porque él es una persona muy fuerte muy egocéntrica muy fuerte muy egocéntrica Nancy mencionó que el autor de la canción que dice se acercó a su esposo para abrir una demanda contra Don Francisco por parte de las ganancias de la canción la cual se ganó a favor del autor de la canción Mi marido tiene un estudio jurídico en Argentina se acercó al estudio jurídico de Argentina un íntimo amigo de Don Francisco a raíz de esa demanda que buscaba justicia sin mal la que pagó el enojo del presentador fue la joven modelo que nunca más fue llamada para participar en el programa de Sábado Gigante Otro en esta lista de malos ratos es el anteriormente mencionado Pepe Yeruba quien ya no pudo continuar en el programa pero ese no fue el problema sino que en el año 2012 Yeruba no fue invitado a participar en la celebración de los 50 años de Sábado Gigante Y que tendrá que ver eso con Don Francisco dirán pues por esos días Pizarro señaló que los motivos para dejarlo afuera de los festejos del programa que por muchos años formó parte se debieron a caprichos personales del mismo Mario Luis Pero las polémicas no terminan ahí así que ahora entraremos de forma rápida en los romances de Don Francisco pues como ya sabemos Teresa Rosenblom es la esposa del presentador mejor conocida como Temi y con quien sigue hasta el día de hoy Temi en este minuto sabe que alguna vez la engañó todo el mundo ustedes también y los periodistas a pesar de su matrimonio al conductor se le ha relacionado con muchas más entre ellas Gloria Benavides pues la periodista Laura Landaeta aseguró que el animador de la televisión chilena había tenido una amante por más de 20 años la reconocida 4 entre los detalles que entregó la periodista manifiesta que Gloria sentía una atracción por Don Francisco muy distinta a lo que él sentía ha compartido su vida con ella en los últimos 25 años a sabiendas de su esposa incluso ella estaba más enganchada claro que la 4 reconocida comediante lo negó y dijo que solo era cariño de amistad de los años también podemos mencionar a la modelo y actriz Cici Fleitas pues muchos la acusaron entre ellos Victoria del Rosal de haber subido a la fama haciendo trabajitos para el presentador y que era su protegida Llevas en el programa prácticamente un año Un año exactamente ¿Cómo ha sido este año para ti? Ha sido maravilloso porque me ha dado muchísimas oportunidades Voy a hacer una película si Dios quiere pronto pero jamás me voy a ir de Sábado Gigante Soy fiel Eso bueno ya anótelo Por otro lado al recordado conductor se le sumaron varias denuncias por hostigamiento debido al abuso de su poder en Don Francisco Biografía no autorizada de un gigante se afirmó que cambiaba favores de índole dudosa por electrodomésticos Una de las que más me llamó la atención fue la impunidad con la que Mario Kreuzberger trabajaba en la televisión usando a mujeres como objeto cambiando favores en camerinos como señalan los entrevistados en el libro por televisores lavadoras y electrodomésticos y como las propias mujeres una de las demandantes fue Ana Isabel Gómez en 1994 se conoció el primer caso de la mano de la exmodelo de Sábado Gigante pues dijo que el conductor la instigaba y seguía persistentemente fue despedida en 1993 y al año siguiente lo denunció la anteriormente mencionada Nancy Guerrero también lo acusó de tener conductas indecorosas y que ella nunca lo permitió que por eso fue perseguida y vetada por don Francisco también el conductor se vio entre la espada y la pared por las declaraciones de una menor Rosa Mundaka que posteriormente le demandó una prueba de paternidad por su hijo la cual luego fue presentada como negativa este caso fue uno de los más difíciles que don Francisco tuvo que enfrentar y dejó a muchos pensando sobre todo luego de que el mismo Pepe Yeruba confirmara el parecido con don Francisco y la criatura de la demanda conseguirme expedientes que están desaparecidos como el caso de la paternidad y el examen de ADN en cuestión pues el fallecido animador señaló que no fue considerado para la celebración de los 50 años porque encontró al hijo de don Francisco igualito a él puede que sea o no sea pero si es igual a él recordó Yeruba en relación con la demanda de paternidad del reconocido conductor eso fue una especie de broma que yo hice porque en el canal todo el mundo le decía a la primera dama y no es necesario ser muy inteligente y explicarlo en televisión para darse cuenta por qué a Linda Eiblan todo el mundo le decía a la primera dama claro que el comunicador se refirió a estos temas a pesar de todo lo que ha pasado algo es seguro y es que don Francisco se convirtió en parte de la vida de muchas personas no solo en Chile y Estados Unidos sino también en toda América Latina llevando sonrisas y alegrías la mitad de la fiesta me sacó y me dijo mira Mario todo lo que te dije que sea serio responsable trabajador estaba equivocado la vida es muy corta ahora me lo decís papá que tengo más de 50 años ven ahí chao todo Don Francisco ha publicado tres autobiografías ¿Quién soy? publicada a fines de 1987 entre la espada y la TV lanzada en abril de 2002 y con ganas de vivir presentada en junio de 2021 que vale la pena leer para adentrarnos más en lo que es esta famosa figura y tú dices tengo que ser sincero hay cosas que no he podido superar he perdido seguridad en mis capacidades y por qué no decirlo a veces me siento inútil inservible ahora mis días son largos y aún así llegamos al final de este impactante video de tutoriales Gerberín esperando que el video realizado haya sido de su agrado si el video les gustó no olviden comentarnos y dejarnos su like ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido al final de mis reflexiones llego siempre a la misma conclusión no hay nada peor que la jubilación hasta la próxima no hay nada en la misma ¡Gracias!